¡Gracias por ver el video! Fue lo que ha hecho la vida, a que le manier a a que la gente le da y a un tourno y a un señor y a un señor y a un señor salvo en el estado de San Marcos y a los que nos cuenos son son santa a todos de la calle Dios te da El es esa pesada y sabe que el hombre te da el camino que tú lees entre dios pero que así no te da la palabra y se te da el camino 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 todo lo que yo que le cree y ahí me tró y 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. porque después porque se aportan todos los beneficios que pueden un momento más ¿qué pasa? ¿qué pasa? Aleluya ¿Aleluya? ¡Aleluya! La religión es Génézapa de Paraguay. Souvenen a vos que vos saberes, y a vos que tu vayas a me blessé. Il a amené a él otelevé. C'est l'église, Esa es la iglesia. A ver, es el día de hoy. A lo que es el día. Es decir, me adivin. Es decir, me adivin. Es decir, me adivin. Y me adivin. Y me adivin. A coser. Es decir. El Espíritu es la palabra de suerte. Es decir, me adivin. El Espíritu es la palabra de suerte. El Espíritu es la palabra de suerte. El Espíritu es la palabra de suerte. Y la vera es la palabra. Es decir, me adivin. Es decir, me adivin. Es decir, me adivin. Fueron a pecao de suerte. Es decir, me adivin. El Espíritu es la palabra. Es decir, me adivin. Es decir, me adivin. Es decir, me adivin. que se lea a plantar, que se lea a plantar, a éternois de moi, que se lea a plantar, que se lea a plantar, que se lea a plantar, que se lea a plantar. Tu vois, les gens qui passent miléfices à nous, mais je ne les appelle, je ne les appelle parce qu'ils ne les sont pas les terres. Nous soyons les âmes de terre. Ils perdent les autorités. Ils perdent les autorités par contre. Ils n'ont pas une force à vendre. no sea el enseñador de la iglesia para que el señor la iglesia que el Señor de la iglesia si du Pate, Pate, Pate en el tissue estoy aquí hoy estos desde ahora si el lío de las iglesias no prospera NO PERCY NO PERCY NO PERCY Pazó, y como hiciste el problema, se te cambiaron. Es el desastre, ¿verdad? No, no, no. ¿Sabos que qué? ¿Por qué lo debemos hablar? Porque por que hay que pintar en ese pueblo de su pueblo. de su feo ¿por qué les hieros de su familia en los que dijeron lo que dijeron que se hartan por su favor? yo le pido a tu espectáculo dime que me la pegaba ¿yo por qué decía? porque lo haces la campaña de vosotros todos los días a todos los años se corren a tomar el equipo y al que damos por qué el equipo se corren a los discapacidades y al que de todos los días los discapacidades los ejemplos y todos los defensores son tantas demandas es que sirven a con ignorantes macabros o es posible que el cliente ignoran los otros tipos de voluntarios y pasos que te escriben son sus vidas organizaciones por tanto los van a ignorar donde se van a prestar el sujet para ayudar a Lucer la谷 Barra besine cercate mogol 450 6 1 3 1 2 y 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